Hola Ibi, como eres tú tan guapa. Tienes unos ojos muy bonitos. Tienes unos ojos preciosos, guapa. Y mi chica. Venga. Guapa. Mira tu compi Tiri. Hola Tyrion. Mira, qué guapa es la Ibi. Y qué cariñosa. ¡Ven ti! ¡Vamos! ¡Ay mi chica! ¡Ay mi chica guapa! Eres muy guapa y muy alta. Sí.